Porque puto, es insoportable, insoportable trayectoria, puto, ¿y tú cuál, güey? ¿Qué trayectoria tiene? Gustavo Adolfo Infante arremete contra Sergio Mayer por la trayectoria de Ferca. Se arma esa farancho. Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y le dio con todo a Sergio Mayer por menospreciar la carrera de Ferca en la Casa de los Famosos México. El conductor no tuvo pelos en la lengua al expresar su opinión y dejó en claro que no aguantaría estar en el mismo lugar que Mayer. Durante la gala de eliminación, el polémico Sergio Mayer no tuvo reparos en decir que Ferca no debería haber entrado al reality, ya que considera que no tiene una carrera sólida como el resto de los participantes. Esto desató una ola de opiniones encontradas en las redes sociales, incluyendo la de Gustavo Adolfo Infante, quien salió en defensa de la eliminada y criticó duramente al actor. Según el conductor de Imagen Televisión, Mayer no tiene derecho a desprezar las actividades profesionales de Ferca, especialmente cuando él mismo ha engañado al público con su supuesta carrera de cantante en Garibaldi. Victoria, platícame la tuya a los 40 años. Tuviste en un grupo que engañaban a la gente que no cantabas tú. En tu vida has cantado. Infante también señaló que Mayer no ha triunfado ni como productor ni en su paso por la política y además insinuó que tiene conexiones con personas complicadas. Pero eso no fue todo. Gustavo Adolfo Infante lamentó la salida de Ferca y destacó que era la única mujer que se enfrentaba a las actitudes misóginas de Mayer y Poncho de Nigra. Ferca fue la parte de la que lo mandaba, lo ninguneaba, le tronaba los dedos. Además, en un video posterior, Infante se alegró de no haber aceptado entrar al programa, ya que aseguró que no habría soportado la presencia del actor en un formato 24-7. Por su parte, Niurka no se quedó atrás y aplaudió a Sergio Mayer por tener el valor de decirle sus verdades a Ferca. La polémica vedette también felicitó a los fans de Mayer por no votar para que Ferca se quedara en el reality. Celebrando el triunfo con un baile de felicidad. El ambiente se calienta en la casa de los famosos México. Los chismes, las confrontaciones y los comentarios ácidos están a la orden del día, dejando a todos expectantes por lo que sucederá a continuación. La guerra de egos está en su máximo esplendor. ¿Qué opinas sobre los comentarios de Sergio Mayer menospreciando la carrera de Ferca en la casa de los famosos? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes saber toda la verdad detrás de las expediciones canceladas del submarino que acabó con la vida de cinco personas. ¿Inflosión por irresponsabilidad? En el siguiente video te contaremos todos los detalles.